hola bienvenido a mi canal ahora voy a conocer el hermano de hiroshi san minori san jefe de policía turismo muchas gracias gracias increíble pero tu familia cinco hermanos y es entonces minorsan será el número de terceros de arriba vamos a conocer vamos a conocer pero donde yo yo no sabía permiso de permiso de culpa por y tú ya llegamos por y tú por y tú permiso de cuba permiso gracias permiso muchísimas muchísimas permiso de cuba permiso permiso gracias buenas no te de paquete ay permiso 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 como esta? como esta? verdad muy frances como esta? muy frances mucho gusto permiso pero donde está? ah ah como esta? como esta? ah wow hermano, 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 hiroshi permiso 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 gracias por tiempo para conocer un placer un placer un placer un placer gracias hermano increíble 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 y su papá arriba verdad? su papá es la base de mi familia muchas gracias mira este yo lo conocía mucho porque mi compañero y toda la gente me dijo que usted está ahora jefe de politool también gracias porque yo estoy como siendo dominicana y muy seguro también de verdad yo hasta ahora no pasó nada yo estoy caminando calle toda la gente muy amable saludando en todo y muchísimas gracias por hacer como trabajo y asegurar todo la verdad ok gracias gracias la otra vez oh wow increíble permiso esa es la historia de señor mamor pasanara usted me imagino que me dijo que cinco hermanos tiene amigos sentado o no sé sí, cinco hermanos ¿cómo te quieren hacer? no sé no sé ah sí yo puedo perdón ah ustedes ustedes senta ahí porque no sé no sé yo no sé no sé perdón perdón ah verdad y yo yo sé yo conocí Hiroshi-san también pero pero entonces como empezaste como no sé policía o escuchaba y estaba encargando en todo zona de aquí también era para empezar papá fue el que entrenó la fuerza armada y la policía nacional en defensa personal ajá sí yo vi foto de eso sí sí eso cuando cuando había nada más fusiles de 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 maus y moquetones sí había mucha muerte entonces él introdujo el uso de la macana de 26 pulgadas ok sí sí se salvaba mucha vida con eso sí entonces también juntamente con otro profesor también fue el entrenador de hombres de ranas ajá y y o sea toda una historia basado sobre el fundamento del judo de verdad sí la base de la familia aquí sí sí muy importante ya él te contó que también el jardín japonés del botán claro claro sí 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 nos sentimos muy orgullosos con eso verdad entonces lo que sea señor Matsunaga mamoru san enseñó muchas cosas y empezó en todo y tú estás siguiendo su pensamiento y cosas mamá también tuvo mucha influencia en eso sí el apoyo que le dio fue bastante fuerte por muchas de las relaciones era por el asunto de la gimnasia rítmica sí que en ese entonces no había en el país o sea que tanto fundador del judo en el país como padre del judo dominicano sí 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 o sea me quedó muy bien con todo el legado que nos dejó de verdad sí entonces tratamos de continuar esa línea creo que no no querido de verdad es el papá de judo dominicano de verdad porque y también y todavía enseñando todo allá en el dojo yo vi y de verdad muchos dominicanos también mencionan los nombres de ustedes y de verdad verdad entre increíble muchas gracias porque yo le diría a él también yo puedo estar aquí más cómodo también otro japonés diferente como ambiente porque ustedes hicieron muchísimas cosas entonces yo me siento más cómodo para estar aquí también entonces una facilidad así si se dice en cualquier parte del mundo sí si 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 que la gente toma mucha consideración, o sea que comienzo el guano, nosotros aprendimos tantas cosas que hasta en el colegio, cuando uno iba a una excursión, ya uno sabía pescar, ya uno sabía lo que era una llave 10, 17, cuando ponía mecánica, el carro, la planta, o sea todo, nosotros aprendimos a hacer autosuficiencia, quizás eso no podemos aprender en Japón, porque aquí necesidad, tiene que aprenderse para sobrevivir, esa es fuerza o habilidad para sobrevivir, entonces a veces de verdad inmigrante, oseñique, o quien sea inmigrante, donde sea el mundo, tiene fuerza, porque tiene que hacerlo, hay que lograr eso, y desde cero, obviamente tu papá empezó desde cero, ese muchísimo respeto, porque yo mismo haciendo eso, no tan fácil, pero me gusta, pero increíble, hay mucho respeto a eso, claro, tiene que ser fuerza, sí, por eso hemos llegado a ocupar estos puestos, sí, muchas gracias, que nada, mucho compromiso con eso, verdad, me imagino, y todavía siguiendo haciendo, para tus hijos, para la próxima generación, todo haciendo, entonces, muchísimas gracias, el humano de Matsunaga-san, Kiroshi-san, no sé, porque ese es mi güerdi, su papá, ese como aventurero, salieron allá, y vinieron acá, y empezaron cero, y se quedó aquí, y hicieron familia, eso es increíble enduro, wow, no sé, de verdad, eso, uno viene a comprender la vida, y ya cuando, ya uno está más, más maduro, pero, había que pasarlas, verdad, y me imagino, te mirando de arriba en el cielo, y decir, mira, hicieron, lograron, y tu familia está haciendo bien, entonces, increíble, realmente, nosotros, uno, en la carrera que yo elegí, sí, directo del colegio, a la academia, fue bastante fuerte, yo tengo 38 años en la policía, si no, no hay paso, no son dos días, ¿cuántos años ustedes tienen ahora mismo? el sábado 5, 56, 56 años, entonces, fue un proceso fuerte, cuatro años en la academia, luego, pasar a diferentes etapas en la policía, fuimos fundadores de Politur, parte de la creación, hace mucho, eso, y, también, perteneciamos a la división de narcóticos, luego, pasó a ser división general de la, de narcóticos, de, 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 de drogas, la Venezuela, y, y así, fui pasando en muchísimos sitios, fuimos a parar también en la cárcel de la Victoria, como ejecutivo, supervisor, o sea, que, no todo fue, o sea, hemos pasado por todo, cuarteles, destacamentos, estuvo, entrenando también, por la influencia personal, varias experiencias, ajá, sí, también, hemos estado ligados mucho a, a, a lo que es, la, el área diplomática, la, o sea, como esta es una isla, eh, tiene tanta, es un atractivo, aquí viene de toda parte del mundo, sí, todo el mundo, es triste, de verdad, muchísima gente, y abierta, abierta, bueno, ayer mismo estábamos compartiendo con una delegación de Brasil, que ellos quieren compartir, intercambiar conocimientos, o sea, les gustó mucho este país, la forma en que nosotros nos manejamos, eh, de hecho, sí, ya llegamos a un acuerdo de que tenemos que mantener el vínculo estrecho, sí, sí, eso es estrecho siempre, es como, ustedes, ustedes son estrechos del mundial también, Japón también, Japón también, mundo, a mí me gusta eso, de verdad, sí, ese es chiquitico, pero grande, bellísimo, muchísimo lugar, muchísimo lugar para conocer, de verdad, eh, o sea, hemos pasado por muchísimos departamentos de investigaciones también, ah, ok, de hecho, la, de la academia salimos técnicos en investigación, ah, verdad, sí, eso, muchísimo, para la carrera, para la carrera largo y para la muchísima experiencia en todo, sí, eh, lo que me impulsó más es la, la crianza en familia con, con papá, que nos mantuvo con esa disciplina de yud, verdad, o sea, que eso nos, nos ayudó a, a mantener, eh, el fin, así que, eh, también, las relaciones que nos dejó, también ayudaron, ayudaron, eh, así que, el regalo lo vamos a mantener, verdad, y toda, toda experiencia, y llegó acá, entonces, y 2000, de Cuba, yo pregunté, 2020, o, cuándo hiciste ese, como, FB 42, 2021? No, no, ahora, yo, yo creo que yo no tengo un año todavía, todavía, ah, sí, ah, yo estaba pensando, como, doctor, ya, no, pero, eh, la, nosotros estamos, eh, en conquista de la buena percepción, ah, ok, o sea, la transparencia, o sea, que seamos potables, eh, acercamientos con, eh, el área, eh, de la sociedad, jurídica y nacional, que eso, eh, eso es lo más importante. Con seguro, como seguridad de ellos, nosotros podemos gozar, gozar la vida. Claro. Seguridad es más importante, la vida es más importante. Sí, eh, eh, podemos gozar juntos, sí. Tratar de que el subalterno de nosotros, sea un portavoz de, de la alegría de este país, de, de que son, eh, eh, son un policía de acercamiento, o sea, eh, no, no que yo vaya, eh, no, no que el turista venga de mí, o las personas, sino, darle esa asistencia, ¿no?, la llegar a las personas, decirle, ah, va a cruzar una calle, yo paro el tránsito. Sí, 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 sí. Todos esos gestos, humilde, amable, amigable, todo, ¿verdad? Sí. Eso, destaca mucho, la, eh, eh, con el uniforme, más amigable. Sí. Eh, menos represivo. Claro, claro. Aunque tengan entrenamiento represivo, deben de mantener una postura. Sí, sí. De personalidad, de acercamiento. No tiene razón, pero de verdad tiene razón, eso es verdad. Es más cercano, es más fácil para preguntar, para preguntar ayuda, o sea, pedir, no pedir ayuda, o sea, eso es verdad, verdad. Sí, y así, eh, hemos tenido muy buena aceptación, con todos los visitantes que han llegado, y se sienten muy bien con nosotros. Yo también se sienten muy bien, muchísimo, de verdad, porque súper amable, amigable, y aunque policía también, súper chistoso también, puede gozar. Esa cosa me gusta. Japón a veces no puede hacer eso, policía tiene que ser serio, serio, pero aquí policía también puede grovear, chistoso y gozar. Sí, 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 claro. Tiene su límite. Claro, buena límite. Claro. Realmente, si no saca eso, eh, no le llega a la gente. La gente, eh, se siente atemorizado. Hay que, hay que ser sumiso, hay que ser muy humanitario, sacar su valor humano, que uno lo mantiene ahí. Regresamos todos los dedos de ustedes, ese pensamiento, viene de allá, en Jujutsu, en todo, quizá Japón, ligando, mezclando, cruzando, por eso llegó así. Quizá eso, o sea, seguro que sí, y ustedes están haciendo eso. Yo creo que sí, porque, eh, como es una, una persona tradicionalista, muy fuerte, rígido, eh, nosotros aprendimos muchas cosas en ese sentido. De verdad. Y llegamos un poco más allá de lo que él nos, eh, nos inculcó. Sí tenemos esa cultura japonesa todavía. Sí. Pero la acondicionamos. A buscar, a modificar. En condominicano, como la pampa la aprendía. Eso es, eso es, eso es. Eso es. Eso es. Exactamente. Me encanta eso, mezclando eso. Aunque me gusta mi comida japonesa. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Todo solo. Claro, bueno. Muchas gracias por tu palabra ahí en tiempo y compartiendo tu experiencia en mi historia. Mil gracias. No, gracias a ti. No vale, gracias. Gracias, gracias. Y de verdad, damos sus órdenes a todos los que quieran venir aquí a la República de Cana, a Punta Cana, a Bábaro. Sí. A disfrutar de la playa y todo. Por favor, yo voy a conocer. Entonces, seguridad es muy importante. Entonces, mentira. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bien. Estoy en Santiago. Pero, entonces, abajo, allá en la planta, tu papá dice 40... Sí, todas las jardinerías y todo eso. Ah, verdad. De Cuba, estaba pensando en otro momento. Sí, que no son plantas pequeñas, son grandísimas. ¿Verdad? No sabía. Y el barco... Sin saber todo eso. Y el barco... Y el barco... El barco de allá también. El barco de allá también. Yo estaba en San Francisco de Macorís. No, no. Ah, en San Francisco de Macorís. Sí, yo estaba así. Parque. Parque Duarte. Sí. Ese parque fue él que lo hizo. ¿En serio? Sí. Yo acabo de estar porque yo estaba en el trabajo de San Francisco de Macorís. Hay que chequear otra vez. Ah, sí. No sabía el mundo. Usted es grande. Señor Maznaga, mamorza. Y siempre grande. Pero, sembrando semillas. Sembrando y creciendo ahora mismo. Eso es parte de usted también. Y nosotros también tenemos que tomar más serio y aprender la historia. Sí, así es. ¿Verdad? Hay mucho acuerdo. Hay algo. Y se acababa pulpo. La corte. Y la gente se empantaba y se asustaba y se salía corriendo. ¿Verdad? Porque ellos nunca veían. O sea, nunca comían tampoco pulpo. Nunca sabían que eso se comía. Ya. 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 Está bien. Aventurero. Mamorza. Aventurero. 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 Ah, ¿verdad? Sí. La gente habla. Aprendió muchas cosas de... Enseñé mamores. Aparte. Increíble. Sí. Bueno, pero me gusta. Estoy planificando como Judo. O sea, Jujutsu. O arte marcial japonés. Me interesaría más el Judo. Ajá. Que sea introducido en toda la escuela. Ajá. Porque tiene algo que no tiene razón de arte marcial. Es más defensivo. Más disciplinado. Más conservador. Ajá. Y mantiene una actitud eh... Pensante. Ajá. Piensa antes de hacer las cosas. Sí. Sí. O sea que... Para mí entender. Eh... Nosotros debíamos de... Fomentar. De que... Esta sociedad. Que ahora mismo está muy, muy distorsionada. Eh... En la escuela le den... Le impartan a clase de Judo. Eh... De la forma tradicional. Para que ellos... Crean en su interior. Una... Autodefensa. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. O sea que... Eh... Lo veo muy positivo. Que se... Se den a clase de Judo en toda la escuela. De verdad. De verdad. De verdad. Quizá buena idea. Yo tengo acuerdo también. Buenas cosas. Pero va a aprender disciplina todo. De verdad. Quizá puede hacer buenas cosas para el dominicano. Que contribuyen mucho a los valores humanos. Sí. De verdad. Eh... No se va a buscar problemas en la calle. De verdad. De verdad. Ay... Qué bueno el dispensamiento. Me gusta eso. ¿Ella con...? Sí. Yo estaba ahí. Con gigantes. Con gigantes. Gracias. Un par de ocupas. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Yo estaba allá. Muchísimas gracias por tiempo. De Cuba usted está ocupado pero... No, no, no. Muchísimas gracias. Jefe. Es esto. Gracias, Minoru-san. Gracias. Gracias. Ah... Muchísimas gracias. Increíble. Gracias, Hiroshi-san. Por presentar a tu hermano, Minoru-san. Wow. Aquí... Conocemos, bonito. Muchísimas gracias a ustedes. Muy segura. Muy amable. Gracias. Ah...